Hola, soy la mamá de Lucía Pérez. Estoy saliendo de la Procuración General y vine a hablar con el Procurador Julio Contegrán, que se comprometió a trabajar para revocar el fallo de Lucía. Le agradezco mucho que me haya atendido, que me haya escuchado. Muchísimas gracias, luchemos por Lucía, justicia por Lucía. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias.